Mira como estas No eres ni la sombra de lo que fuiste una vez Aquel que siempre decía que lograría realizar todos sus sueños Que nada impediría que cumpliera con sus deseos Hoy mira como te ves Tan solo con mirarte puedo comprender Que pudo más el vice que aquel buen amigo Que siempre te hizo ayudar El dolor de una madre Que nunca se cansó de entregar Dime si vale la pena Destruir tu vida en vez de vivirla Y si es mejor andar sin sentido Que sentir que andas por donde querías Dime si vale la pena Respirar tu fracaso día tras día Y ver como todo se acaba Sin pensar en aquel que nunca Te dejó de amar Hoy mira como estas Ya no me dices nada Ya no hay nada que hablar Te has ido con los sueños Que siempre anhelaste Por no creer en ti Y en tu verdad Porque fue más fácil Dar la espalda que tener lo que enfrentar Dime si vale la pena Destruir tu vida en vez de vivirla Y si es mejor andar sin sentido Que sentir que andas por donde querías Dime si vale la pena Respirar tu fracaso día tras día Y ver como todo se acaba Sin pensar en aquel que nunca Te dejó de amar Dime si vale la pena Entregarte a un vicio Que hoy dolor te cuesta Dime si vale la pena Destruir tu vida así Y amargando las arenas Dime si vale la pena Dime y dime y dime si vale la pena El dolor a una madre buena Dime si vale la pena Ir muriendo poco a poco Matándote por tus venas Aconsejalo Robert Tras don Cate Busca la voz civil Amén Adel Cate Aconsejalo Robert Gracias por ver el video